Funcionarios del Parque Nacional Chiripó, del Parque Internacional La Amistad, Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana y las oficinas subregionales de Cotobrus, Buenos Aires y Pérez Celedón, participaron en un segundo taller sobre el manejo de rectiles. Eso se dio gracias a la colaboración del proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el personal de un lugar privado y la participación de César Barrio Amoros. Este espacio permite capacitar a los funcionarios sobre la importancia de sensibilizar a la población de la ecología de esas especies, como controladores biológicos al alimentarse de ratones, babosas, caracoles, alacranes, otras serpientes venenosas, así como indicadores de la salud de los ecosistemas, siendo este último alterado principalmente por el uso excesivo de agroquímicos. Asimismo, se hizo un llamado a proteger la vida silvestre que caracteriza la exuberante riqueza del país, conducir con cuidado y denunciar la tenencia ilegal de animales silvestres, la cacería y cualquier otro acto ilícito en materia de ambiente, al 1192 o por medio del sitio web www.citadacones.go.cr.